Es falso decir que en Nicaragua ha vuelto la normalidad, tal y como lo quiere mostrar el gobierno a nivel internacional, señala el exdiputado Carlos Noguera. Todos sabemos que en Nicaragua prácticamente vivimos un estado de sitio. La policía no te deja ni asomarte a la calle ni con la bandera nacional, lo cual, como he dicho yo, es el único país del mundo en donde levantar la bandera patria es objeto de represión de parte de la policía. Entonces, es un discurso que lo va a seguir manteniendo, lo va a seguir sosteniendo, con el objeto de querer vender una aparente tranquilidad, un estado de normalidad, cuando todos sabemos que no es lo que existe en Nicaragua, es todo lo contrario. Un pueblo que mantiene su rebeldía, un pueblo que mantiene su nivel de protesta. Y yo te garantizo que si mañana bajaran la represión y permitieran una protesta, yo creo que se volverían a volver asustados el sandinismo y Daniel Ortega y su gobierno de la enorme respuesta que el pueblo nicaragüense daría, no solo en Managua, sino en todos los municipios de Nicaragua. Destaca la resistencia cívica de los universitarios, que continúan en la lucha en demanda de democracia y libertad. El nervio motor de esta revolución cívica ha sido precisamente la juventud nicaragüense, que lleva sobre sus hombros esa gran responsabilidad, y también las revoluciones anteriores, también recaído sobre los hombros de la juventud, de manera que esa juventud universitaria, juventud estudiantil, valiente, digna de Nicaragua, pues mantiene y va a seguir manteniendo esa llama encendida de la protesta cívica en Nicaragua, porque yo te puedo decir una cosa, se podrá cansar el gobierno, pero a los jóvenes nunca se cansan. La juventud nunca se cansa y nunca va a dejar de defender sus principios y sus valores, de manera que esta va a ser una guerra de desgaste, como una guerra de guerrilla cívica, la que estamos viviendo. Así como ellos plantearon una guerra de guerrilla en forma militar y armada contra Somoza, ahora hay una guerra de guerrilla cívica en contra del régimen Ortega Murillo. Eso es lo que está haciendo la juventud y el pueblo nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.